Nada bien, blanco. Cuidado con la cara. Yo no veo golpe. Ale, por el antebrazo en la cara, velocidad normal dame la. Quiero ver la intensidad. Yo considero que acá el golpe es con el antebrazo en el rostro, con intensidad media, en el rostro. Esto me parece que falta de tarjeta amarilla. No lo considero como tarjeta roja. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo.